Continuamos en Cybernet el último bloque de resumen de lo que fue el 2011 Manuel tiene preparado acá un compendio espectacular de las grandes decepciones del 2011 Vamos a poner esto en claro Decepciones no amorosas, estamos hablando de decepciones tecnológicas, ¿verdad? Yo vine con el programa preparado para decirle al anime que van a salir durante la temporada que está pasando desde diciembre a febrero, pero Juan me dijo no, 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 vamos a hacer un resumen del 2011 Así que, suck it Porque es larga y dura Bueno, vamos a hacer esto porque ya comentamos bastante algunas cosas Así que vamos a decir los títulos y vamos a comentar Perfecto, Nintendo 3DS Como el 10 así, todavía no es la mayor decepción Es una gran decepción desde el punto de vista que no vendió como se esperaba que venda, pero supuestamente es buenísimo Yo traté de emular, es más, no pude lo emular en mi PC Pero tu PC yo no puedo jugar ni Warcraft, o sea Puedo jugar Warcraft, todo mínimo propósito Ok Bueno Yo por lo menos ya vi que hay en el centro para comprar Sí ¿Cuánto sale? No pregunté el precio porque, viste, sé que mirás así y decís Y después si está medio accesible Y vas a querer gastar eso Pero puedes pedir de regalo de Navidad Podías pedir De Reyes, 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 Reyes De Reyes, Reyes, exacto Para Reyes llegás todavía Y averigüé, bueno, viste que por ahí Ahí están, ¿cuánto? Casi dos millones, ponerle que Bueno, y averigüé que la PC3 en un lugar está dos millones O sea, ¿qué compras? ¿La 3DS o la PC3? Y bueno, y depende Yo ahora acabo de mandar traer de Amazon La barra de emisora del Wii ¿Viste? La barra de emisora para el infrarrojo Ya me compré el Wiimote, el Nunchuck Ya estoy bajando el Zelda Skyward Sword Y le iba a correr acá el Dolphin, el emulador Y iba a jugar acá en mi computadora al Wii Solamente para ser nerd y decir que jugué Como si fuera Wii en una PC Pero los accesorios que estaban más caros Que compraron un Wii, pero no importa ¿Por qué no me pilló? Yo tengo una Wii No, mi hijo también tiene una Wii No, pero yo voy a jugar meses Y no tengo mucho tiempo No, está Bueno, no le han de gastar plata O sea, para mí la Nintendo 3DS Fue buena, no se vendió tanto Se cortó el precio hasta los 50 dólares Y ahora recién tiene juegos buenos también Ahora a fin de año se lanzaron los juegos buenos Ocarina, ocarina el tiempo 3D Eso yo estoy queriendo jugar ¿Qué fue el juego, Ocarina? No lo jugué Yo creo que Fanático de Zelda Deba a cobrar por jugar Sí, sí, sí Ahora salieron a fin de año Los cuantos títulos interesantes Al principio salió la 3DS Sin ningún juego atractivo Entonces, como que Para mí, la Lite de las DS La Lite sigue siendo la mejor Por más que está la DSi Y no sé si hay una DSi 2 La DSi lo único que se hizo Fue un iPhone 4S Para lo que venía Que el 5D, que la Nintendo 3DS A mí lo que me parece importante En la Nintendo 3DS es el hardware O sea, están teniendo Posibilidad en 3D Y no la están usando O sea, hay una herramienta Y no la están usando Es como un Kinect Pero no tan jodido, obviamente Analogía nomás Siguiente, pues ya hablamos Del Nintendo 3DS Luego las caídas del sistema Lockery Ya también lo hablamos Una vergüenza para BlackBerry Que se fundan Ay, no BlackBerry Bueno Octavo Nokia e Intel Cancelan Migo Migo era el sistema operativo Estaban desarrollando Entre los dos Que iba a ser tipo Un Android, ¿verdad? Justamente basado en Linux Y cancelaron Porque Nokia Se pasó a Windows Y Intel No le calienta un carajo Nada No, no, no Está haciendo procesadores Como el loco Sí, pero ahora ya Va a salir Android Para Intel Para procesadores X86 Entonces, ¿cómo qué? No, y ahora están peleando ¿Quién saca el procesador Con más cores? Y mayor velocidad Entre... Para los celulares Caya El próximo año ya O sea, durante este año Ya van a salir Como fuerza todavía Ya salieron Dual Core No, ya van a salir 4 cores Por eso te digo Pero ya salieron Dual Core Este año, o sea No, pero Una vergüenza ¿Cuántos cores? ¿Para qué quieren 4 cores? ¿Para qué, boludo? Sí Mejor que mi PC Para cobrarle más caro A la gente nomás Mejor que mi PC Sí, sí Séptimo Duke Nukem Forever Y bueno, ya hablamos también Que yo ya te dije Para mí Fue una decepción Para los fans que esperaban Que Duke Nukem salga holográficamente Te salude Te rescate Y te lleve al juego con él No sé Pero para el que querías jugar Un shooter Con tipa medio en bola Y sangre y violencia Está suficiente A mí Duke Nukem me parece Me recuerdo porque Conocen los Voice Chat ¿Los qué? Voice Chat En WoW lo que se hace Es muy común Ah, yo te di Voice Chat Ya pensé mal de otra vez Y después yo soy Y fue el Yaoi Y su culpa Yo soy total Yaoi Pues no sé ya No, no, no Bueno Se hace para preparar estrategia Hablando Sí, sí, sí Bueno Un tipo Normalmente lo que se hace Cuando hay un raid Todo el mundo se tiene que quedar Súper callado Y escuchar la estrategia Y hacer las cosas bien Y lo que hacen gente Roban las contraseñas De estos Voice Chat Y entran Y la otra Dentro de un tipo Con un paquete de voz De Duke Nukem Entonces spameaba I have balls of steel Y spameaba Y la tipa La Eagle Master Empezaba a putearle Al bot Sí, sí Al invidia Y dura como 8 minutos Un cado de risa La tipa La tipa le empieza a preguntar ¿Y dónde viviste? Voy a matar así A un bot Pero sé que es muy simpático En Duke Nukem Yo me reí bastante Es muy simpático No sé Para mí Eso del ventrilo Es lo mejor Luego va por Playbooks Ese es el 6 Sí El Playbook Es el de RIM Sí, obviamente Nadie quiso comprar esa Hay gente que compro Sí, pero no tiene software Nada Es más Yo tengo un amigo que Bueno, trabaja en el gobierno Tiene mucha plata Y compró el BlackBerry Más jodido Mandó a traer Le costó algo así 500 dólares Y se quería comprar Una Playbook Hasta que yo le dije No, para qué falta Va a ser eso No, es más Netflix hace poco Nomás Y Angry Birds Hace poco nomás Se integraron a Playbook Así de malo eran Ni siquiera se integraron Hasta el final No había ni Angry Birds A mí me duele esta Sí Boost y Google Wave Desaparecieron Desaparecieron Estamos de acuerdo Mucha gente está muy enojada Por eso Pero supuestamente Ahora Google Plus Va a hacer todo eso Y mejor Es que no hace todo eso Ya, ya sé Yo soy usuario de Google Plus Y no hace todo La excusa de Google No sé Boost Para mí Nunca lo he llegado a usar Wave Es interesante Es más Creo que Pero web siempre fue experimental Y nunca fue mainstream Que querían implementar Ahora un Currency Creo que era Ahora un Reader Pero en formato de revista Lo probé Gastaba mucho el procesador Al pedo Para tablets es muy bueno Touchpad Y webOS Y una lástima O sea Es demasiado Hay demasiada rivalidad En el mundo de las tablets Entonces El webOS Dicen que es bueno Y supuestamente Lo van a usar en autos Y qué sé Yo sé lo que habían dicho Los HP Pero lo querían vender En realidad están ahí Yo tengo un amigo Que me dijo Tengo una touchpad Con webOS Me la llevó Y para lo que me la llevó Me dijo Ponle Android No, claro Sí, estamos de acuerdo Por eso Porque no hay software Mal mercadeo Errores No, pero webOS Es interesante Ahora que Lo que me pareció Muy simpático Es que dijeron Vamos a hacer software libre Y después Después de dos semanas Salió la noticia Hola, sí A mí me quisieron vender Todo lo que es webOS Y algunas otras partes De HP Por tanto Por uno Mil doscientos millones de dólares Y ellos habían pagado Seis mil millones No sé qué Por pan no sé qué era Sí, sí Una vergüenza Gastaron Tiraron dinero Pero como Locos los HP Luego La caída de O sea Los hacks a La Playstation Network Es que ya te dije también Para mí una de las cosas Más vergonzosas De este año Realmente Y se cagan de vos Porque Sacan el producto Y te jodés Si querés Hay juegos que si vos querés usar Tienes que ser por Playstation Network Y si no Jodete Media así Y que también pasó eso ya con Con Windows Live Por ejemplo Uno de los GTA Creo que no se podía instalar Si no se registraba uno No, hay muchos juegos Que te piden instalar El Windows Live Pero vos podés crear un Offline Y ya está Pero no te obliga a usar Ese mecanismo Ni a poner tu tarjeta de crédito Ni nada por el estilo Para mí no es una derrota Para mí es Vieron que se puede hacer Para mí es Va a ser cada vez peor No, para mí es ¿Cómo se llama? Si vos le vas a liberar un servicio Pruebalo bien antes de liberarlo Y sí Así es fácil Por ejemplo El tema del Windows El Windows Phone Que nunca Contratar un hacker Contratar hackers Eso es eso Eso es bastante El tema de contratar hackers Sí, sí Seguro Microsoft contacta hackers Para que hackeen Android Apple para que hackeen Es una teoría de conspiración Que los chinos Van a hackearnos a todos Los chinos son unos grandes Sí Los coreanos Kim Jong Il Ah, que lo del Windows Phone Si uno encuentra Una persona que tenga Un Windows Phone Tiene que investigar Cómo hacer que Hackear el teléfono Para que no funcione más Porque mandando un mensaje Uno puede Buggear la aplicación De mensajes Y no recibir nunca más mensajes Hasta que haga Wipe del data Pero ya van a corregir Microsoft corrige Sus bugs Hasta ahora no lo corrigen Ya va a salir Había un Coso que vos pasabas Por Bluetooth Al Nokia A 6230 Era y se ha pagado Sí Todos tienen su Deficiencia Eso yo no lo conocía Sí, sí, sí Yo lo mismo conocía En Nokia con Bluetooth Era jugar Pac-Man En Bluetooth Con mi compañero En mi colegio Que no había en clase Y sí, sí Siguiente Bueno Car UQ Ese que es el segundo ¿Qué es? Segundo Lo que pasa es que En todos estos Aparatos móviles Son aplicaciones ¿Verdad? Y la gente De repente no lee bien El código Cuando las va a liberar Sí Y había algo Que era Dentro de los sistemas operativos Que era Carrier EQ Sí Que era un Servicio Que lo que hacía Era Guardaba todo lo que hacías Sí, sí Y lo enviaba a un servidor Y la gente Así Un día estaban leyendo Así el código de fuente Y eso no debería estar pasando Sí, sí, sí Y ahí salió el tema Después la gente empezó a sacar Antihirus Contra Carrier EQ Sí, sí Y ahí se está viendo Con la empresa Y en todos los teléfonos Hay eso En todo Era en Apple Para las versiones del iOS 4 Y en Android también En Android Mucho en Android Y en Windows Phone también Sí, sí Una vergüenza Y después GoDaddy GoDaddy el número uno GoDaddy el número uno Una vergüenza Es tan feo Porque los tipos dijeron Ok, sopa ¿Qué era sopa? Eh, no boludo Eso es tan mal No tenés que apoyar Ah, bueno, no apoyo Empezaron a atacar otra No, estoy en contra Estoy en contra Sí Yo lo que leí ahora Se viralizó Vamos a decir Ahí también en Internet Uno de un soporte técnico De No era soporte técnico De marketing De una empresa Que vende controles No sé si ya está a leer Un quilomba En Internet ahora por eso ¿Controles? Y sí Controles inalámbricos Para consolas Y tipo Playstation Porque tiene un agregado No sé qué puta hace Pero es así La mejor experiencia Del controlador Del mundo De los videojuegos Y dice que metieron La pre-comp En el pre-order Y bueno, llegaba Supuestamente era Primero día Final de noviembre Después se pasó A principio de diciembre Ah, pues se ganó Sí Y entonces un usuario Como yo Le escribió A la gente De la empresa Así Che, ya Pasaron el deadline Yo quería regalar esto En Navidad Estoy esperando Yo ya pagué Por el producto Y el que responde Es tan troll Viste así Pero vos Qué pendejo de mierda Que te vas a empezar A presionar Por Por la fecha No es mi culpa Que en China No sé qué problema hubo Y nos llega el producto Y va a llegar Cuando llegue Y aguantate Medio así Le dijo Y el tipo le responde Y el otro le responde Y va escalando Y entonces después El cliente postea Eso en internet Y bueno Y se empieza a viralizar Dice que el tipo Al tipo este Le agarraron Bueno Facebook Su teléfono Consiguieron Siete mil llamadas diarias De gente Le llamaban a putear A su mujer Le empezaron a spamear También en el Facebook A llamar Le tenían que cambiar De nombre de teléfono Le tiraban cosas En su casa Viste así Mal ¿Verdad? Un bullying así Estos policías Y lo echaron Al tipo del trabajo Mejor el social manager Del mundo ¿Cómo se llama? Estos tipos Que estaban Los policías Que estaban reprimiendo El Occupy El Occupy Westrick Agarraron Y un policía Agarró Y le empezó a tirar Gas pimienta A unas tipas Porque estaban Protestando nomás La gente No, eso está mal Agarraron la identidad Del policía La subió en la internet Toda su información Le pasó lo mismo Sí, por eso te digo Y bueno Me reí Porque fue un fail Así Y el tipo Fue disculpándose De que le agarraron En un mal día Pero viste que Unión Eso es marketing Que se yo No podés Tenés que Con mucha responsabilidad Responder Encima En serio El tipo le contaba Al otro No, lo que pasa Que en China Hubo un problema Y ahora se va a meter En el buque Y el buque a veces Después va a pasar En aduana En aduana No se queda Y tiene una explicación Así que vos El cliente No te calienta Vos tenés que decir Tal fecha O hay un problema interno O Y lo peor de todo Es que después Sacaron un cupón De descuento Para las nuevas compras Pero no para la gente Que ya había reservado O sea El que pidió antes Se jodía La gente nueva Que iba a comprar Era con descuento Una vergüenza Es que está mal No está bien hecha Esa política De disculpa al usuario Ya se vio con BlackBerry Por favor Te regaló 100 dólares En aplicaciones Oh por Dios Estás inútil Voy a recuperar Los tres días de trabajo Sí Qué bueno Sí Una vergüenza Una vergüenza Ya estamos Ya estamos Estamos Bueno Ya hablamos de videojuegos No explayamos Sí Ya se me secó la garganta Estando hablando de videojuegos Sí Sí Nos hicimos todo el resumen Ahora Vamos a hacer Va a haber unos cuantos bloques Que van a ser De las entrevistas Más interesantes Del año pasado ¿Verdad? Primero la gente De Donos Victory Los jugadores de WoW Que son unos cuantos bloques Después tenemos Al de Pivot Que son dos bloques Y después tenemos Al de Otaku Weekend Que son tres bloques O sea hay un montón De bloques ahora Vamos a escuchar Otaku Weekend El pre Otaku Weekend El post El post El post Claro Sí, sí El post El que estaba obviamente El post Es el que vamos a escuchar Y nada Después de eso Ya nos vamos a despedir Así que Como hay muchos bloques En adelante Con las entrevistas Desde el año pasado Porque son Son igual De válidas Ahora Que al principio Porque hablamos De cosas generales Hola, sí Escuché que le gusta Naruto Así que va un poco De relleno ahí Vamos a decir Que un poco de relleno Un poco de recordar Lo que fue este año Que terminó ¿Verdad? Es bastante interesante A mí la de Pivot Me gustó bastante Y hay gente Hay algunas que la gente No escuchó Porque fueron al principio Los primeros programas Que todavía no había Tantos oyentes Entonces Me parece interesante Volver a pasarlas ¿Verdad? Así que vamos a pasar Todo eso Y bueno Y después ya vendrá La despedida Les dejamos con música Vamos a escuchar A Elven King Con Jigsaw Puzzle Puzzle En inglés en realidad Jigsaw Puzzle Y enseguida Empezamos con las entrevistas Y ahí tenemos para rato Nos vemos Enseguida No Nobody gave it up No 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 No